... ... ... ... ... ... ... Esto está todo hueco Vamos para allá Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Estoy acojonado, eh No, que por aquí ya estamos, Mari Sí, ya estamos, uy, 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 uy Es horrible esto, eh Uy, 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 uy Ooooooooooo Uy, 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 uy i found a sound loud enough to shake high on earth a sound a rumbling a rumbling a rumbling y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.